Y un saludo para todos los compas de Sola de Vega Ay, la, 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 que viva pues la chilena Desde Sola Pinotepa, Guerrero y Susan Marqueña La Zandunga Zapoteca, que viva Dios nunca muere También la canción Mixteca Ay, la, 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 yo nací en Sola de Vega Ya mucho orgullo lo tengo Lo que les digo borracho En juicio se lo sostengo Y si algo sienten de mí A que me lo digan vengo Música Música Ay, la, 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 malagueña de mi vida ¿Quién pondría el cielo tan alto? Desde lejos yo te miro Y tengo que amarte tanto Si me das un chancecito Yo te llevo pa' mi rancho Música 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 Música